Bienvenidos al último capítulo de la temporada 1 del podcast de historias de terremotos. Soy Iván Salcido y para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes. Antes de iniciar no olviden regalarme su like y dejarme su comentario. Los invito a suscribirse al canal, recuerden que es gratuito y solo requiere de un simple clic. Hoy les quiero hablar sobre un sismo que se presentó el pasado domingo 23 de junio de este año en la costa occidental de México, un temblor que aunque no generó daños ni afectaciones, atrajo la atención tanto de los medios de comunicación como de la población en general de la Ciudad de México. Basándome en información del Servicio Sismológico Nacional, el sismo tuvo su epicentro a 22 kilómetros al suroeste de la población de San Marcos, en el estado de Guerrero, su profundidad fue de 11 kilómetros, tuvo una magnitud de 5.2 y se registró a las 11 horas con 16 minutos de la mañana, una hora en que los capitalinos ya estaban en el pleno disfrute de su día de descanso y que fueron sorprendidos por este leve sismo que no ameritó la activación del sistema de alerta sísmica que nos protege. En este punto tengo que aclarar que la alerta no se activó, debido a que en los primeros segundos de la detección sísmica por parte de las estaciones que integran al SASMEX, no se cumplió la regla de que al menos dos de ellas rebasaran los niveles de energía que se tienen preestablecidos, por lo cual no fue necesaria su activación, pero hago la aclaración debido a que muchas personas siguen pensando que se trata de fallas en el sistema. El sismo fue producido por la subducción de la placa de cocos bajo la de Norteamérica, un fenómeno que es el responsable de la mayoría de los sismos en la costa occidental de México, la cual se presenta en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Este temblor no se trató de un evento solitario, ya que fue el pico de una serie de sismos o un enjambre que se presentaron en Guerrero durante ese domingo. En realidad, se trató de una secuencia sísmica localizada entre 15 y 26 kilómetros al sur y suroeste de la población de San Marcos en Guerrero, iniciada a las 11.15 horas de la mañana, con un sismo de magnitud 4.0, seguido un minuto después por otro sismo de 3.0, que antecedió al de mayor magnitud de la secuencia, el de las 11 horas con 16 minutos, cuya magnitud de 5.2 provocó que se sintieran algunas zonas de la Ciudad de México, en especial las de suelo blando. Después de este sismo se presentaron 22 más en esa zona, registrados entre las 11 horas y 26 minutos de la mañana, y el último registrado ahí a las 21 horas con 39 minutos de ese domingo. Sus magnitudes oscilaron entre 2.8 y 4.4, que ya no fueron perceptibles en la capital. Lo más importante que podemos rescatar de estos sismos fue la demostración de la elevada actividad que presenta esa parte de la costa occidental mexicana, y es más, no solo se registraron esos sismos en Guerrero, sino que también se presentaron en otros estados. De hecho, ya casi para terminar el domingo 23 de junio, el sismológico reportó dos sismos en Oaxaca, ambos de magnitud 4.1, el primero a las 23 horas con 19 minutos, a 40 kilómetros al suroeste de Salina Cruz, y el segundo a las 23 horas con 25 minutos, a 39 kilómetros al suroeste de la misma población. Así se cerró el domingo, pero como el fenómeno sísmico no entiende de fechas ni se ajusta al calendario humano, a 24 segundos de haber iniciado el lunes 24 de junio, ya se estaba reportando un sismo de magnitud 3.7 a 64 kilómetros al noroeste de la población de Cintalapa en Chiapas, lo que nos da una visión real del potencial sísmico de esta costa. Es más, para que se den una mejor idea, el Servicio Sismológico Nacional reportó ese domingo 93 sismos en territorio nacional, sucedidos en los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Baja California Norte, Veracruz, Jalisco, Colima y Baja California Sur, cuyas magnitudes oscilaron entre 2.8 y 5.2, y de este último se trató del sismo que nos puso en alerta el domingo. Lo que pareciera una enormidad al hablar de 93 sismos en el país en un solo día, en realidad se trata de un día común, con la relevancia de que sucedió un sismo de magnitud mayor a 5, pero solo fue eso. Todo es actividad normal y de lo único que debemos preocuparnos es de lo mismo de siempre. México se encuentra sobre 5 placas tectónicas que interactúan entre sí y que tienen el potencial de detonar sismos mayores en cualquier momento, por lo que tenemos que estar preparados y conscientes de este peligro y no darle la espalda a este fenómeno que ya nos ha metido en problemas en diversas ocasiones en el pasado. Si le dediqué este capítulo al sismo del domingo, es por la percepción de alerta que presencié en la gente y en mi propia familia cuando el temblor sucedió mientras estábamos desayunando. Les voy a relatar cómo lo viví. Mi esposa, mi hijo y yo estábamos en un restaurante en la zona sur de la Ciudad de México, más precisamente en El Ajusco, un cerro que se aprecia al sur del valle y donde vivo desde hace algunos años. Nos habíamos sentado en nuestra mesa alrededor de las 10 horas con 50 minutos de esa mañana y mientras ordenábamos, muy puntual a las 11 de la mañana, entré en mi celular a mi canal de historias de terremotos en YouTube, ya que se estaba estrenando un nuevo video largo en el canal titulado El Ocaso del Dorado, la historia de un luchador que vio cancelada la función de aniversario de la lucha libre mexicana que sería llevada a cabo el viernes 20 de septiembre de 1985 en la Arena México y de la cual él sería el protagonista de esa noche junto al Supremo, quienes encabezarían el evento de ese año con una lucha máscara contra máscara que era muy esperada por el público. Evidentemente yo estaba muy concentrado en ese estreno y pues estaba sensibilizado viendo las imágenes del sismo del 85 que están en el video cuando de pronto mi hijo me llamó la atención para decirme que acababa de temblar. Yo no me di cuenta, pero mi hijo me describió el jalón que se sintió en el suelo y después el súbito movimiento de la mesa. Mi esposa tampoco estaba muy segura de haberlo sentido, pero otros clientes en el establecimiento sí lo sintieron, por lo que inició como una inquietud en el restaurante cuando todos empezaron a hablar de ello, como en secreto, como queriendo mantener la calma y esperando que eso no fuera la antesala de algo mayor. La calma retornó en cuestión de un minuto, pero en mi celular algunas personas y suscriptores que estaban viendo la premiere de mi video comenzaron a confirmar que acababa de temblar. El usuario Tomcat3605 confirmó que se había sentido en el Valle de Chalco. Rosamarta4834 aclaró que no se había sentido en Tecamac, pero ya sabía que había ocurrido uno y me preguntaba si conocía la magnitud. Por su parte, Mavets71 escribió, y justo en este momento está temblando en la Ciudad de México. Finalmente el usuario Camajuca me avisaba que acababa de temblar y Gabriela Mendoza Alfa me informaba que estaba viendo el video cuando sus familiares le escribieron si había sentido el temblor. Por último, el usuario Spica Mendoza preguntaba si todos estaban bien. A pesar de que había sido un temblor rápido que no meritó la activación de la alerta sísmica, dada su baja magnitud, fue un sismo que por unos instantes unió a todos. En las redes sociales rápidamente se volvió viral el sismo y las agencias informativas comenzaron a dar informes preliminares mientras la página del Servicio Sismológico Nacional, como suele pasar en estos casos, se había saturado y no se podía acceder a ella. El sismo atraería la atención de todos y se volvería al tema de la mañana porque en la misma zona se informaba que seguían presentándose más sismos y aunque fueran de baja magnitud, había cierta preocupación en el ambiente de que esto fuera a escalar o se tratara de la antesala de un sismo mayor, un miedo surgido por las experiencias del pasado. El que haya temblado sin alerta sísmica de por medio, de inmediato me hizo pensar que se pudo haber tratado de un micro sismo, de esos que últimamente se han presentado con origen dentro de la Ciudad de México, surgidos en las alcaldías de Álvaro Obregón o la Magdalena Contreras, entidades que están muy cercanas a la zona donde me encontraba. Sin embargo, en las mismas redes se informó que el sismo había tenido epicentro en Guerrero, cuando no habían pasado ni dos minutos de terminado el temblor. Esta es una de las maravillas de esta época, pasamos de la tranquilidad al estado de alerta y de regreso a la tranquilidad en cuestión de segundos. Ni siquiera se había enfriado el desayuno y ya todos los clientes en el restaurante estaban de regreso concentrados en los chilaquiles, sus hot cakes y disfrutando su domingo. Ahora imaginen si se hubiera tratado de un sismo mayor. Este tipo de lecciones nos hacen conscientes del peligro sísmico en que vive la Ciudad de México. El último sismo que superó la magnitud de 7 en México fue el que ocurrió el 19 de septiembre de 2022. Aquel temblor tuvo una magnitud de 7.7 y su epicentro se registró a 61 kilómetros al sur de la población de Cualcomán en Michoacán, convirtiéndose en un sismo que difícilmente será olvidado por haber ocurrido en una de las fechas más importantes de México y en especial de su capital. Desde esa ocasión, no ha habido un sismo mayor en nuestro país y ya estamos cerca de los dos años sin experimentar uno, una situación que puede preocuparnos si recordamos que en los años de 2022, 2021, 2020, 2018 y 2017 tuvimos por lo menos un sismo mayor cada año. Ya en alguna ocasión hice un conteo de los sismos mayores ocurridos en el último siglo en México utilizando la base de datos del Servicio Sismológico Nacional cuyos resultados me arrojaron que en México los sismos mayores en nuestro país se presentan en promedio cada 1.6 años. Pero esto es pura estadística, no se le puede considerar una manera de predecir sismos, simplemente es para demostrar el riesgo sísmico que enfrentamos. Del temblor del domingo ya pocos se acuerdan, pero de lo que no debemos olvidarnos es del mecanismo geológico que lo detonó y que sigue igual de activo que siempre. Simplemente los invito a no bajar la guardia y estar preparados, ya que la naturaleza nunca va a acabar de sorprendernos. Solo recuerden que en algunos estados como Nuevo León hace dos semanas estaban viviendo una terrible sequía y falta de agua y gracias a una tormenta inesperada sus presas se recargaron en tan solo 48 horas sacándolos del problema en un abrir y cerrar de ojos. Ahí fue benévola la naturaleza, pero no siempre es así. Recuerden que todavía no se cumple ni un año de lo que otra tormenta le provocó a Acapulco. Así de increíble es el poder de la naturaleza. Es así como finalizo el capítulo 25 y la primera temporada del podcast de historias de terremotos, pero no se preocupen, ya viene la segunda temporada donde aplicaré algunos ligeros cambios en beneficio del podcast. Por favor, no olviden dejarme su like y su comentario. Los invito a suscribirse al canal ya que la actividad no se detendrá. Les agradezco sus donaciones y recuerden adquirir las membresías para que sean de los primeros en ver los videos. Les agradezco su atención y los veo en el siguiente capítulo del podcast. Hasta luego.